Acaban las Navidades y empiezan las bromas. Que si kilos por aquí, propósitos de Año Nuevo por allá y una meta común, deshacernos de esos centímetros a base de turrón y salsas grasientas que nos ha traído la Navidad, la culpabilidad a Flora. Sí que ha habido gente que ha venido ahora a partir de enero y se han apuntado. Más que nada pues eso, la típica de después de Navidad es tal, quiero perder peso. Y los buenos propósitos también. Así que nos ponemos manos a la obra para recuperar la cintura de siempre. Lo primero, tomarnos nuestro tiempo. Hoy en día la gente viene con muy poco tiempo. Dice, oye, tengo una boda antes de un mes y quiero adelgazar. Ahí caemos en el error, ¿no? Lo correcto sería perder unos medio kilo a la semana, es decir, unos dos kilitos al mes. ¿Qué es comer bien? Yo siempre digo, comer de todo sin abusar de nada y sobre todo sin obsesionarnos. Por ejemplo, normalmente llegamos a las 6 y 7 de la tarde cansados de trabajo y lo que vamos a hacer es tenernos en el sofá, ver la tele o poco más. Si nosotros por la noche tomamos, por ejemplo, legumbres, frutas, patatas, harinas, pizza, todas esas cosas que llevan más de 100 litros de carbono, el cuerpo no lo vamos a quemar porque no deja de ser nuestra fuente de energía y por lo tanto se van a depositar en forma de grasa. Pero las dietas nunca vienen solas. Es necesario acompañar esta ingesta controlada con un poco de ejercicio. Dependiendo de los gustos de cada persona, pues unos tiran más por spinning, otros por bodyjump. Ahora que está de moda mucho es el entrenamiento funcional. Todo lo que son entrenamientos con TRX, ¿vale? O entrenamientos de, por ejemplo, bootcamp, entrenamientos militares. El socio al final, pues, no se aburre en este tipo de clases porque siempre está, pues, dinámico, ¿no? Está haciendo la actividad, moviéndose, nunca está quieto. Culpabilidad y depresión postvacacional, síntomas del fin de las vacaciones que también podemos compensar con la dieta. Nuestro aliado en este caso, los garbanzos. Yo siempre digo que es la legumbre del buen humor. Ayuda a la producción de la serotonina. Y estos son los ingredientes para poner la vista en el verano con algo más de esperanza.